La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco Días de paro Días de movilización Ese paro movilizado ¿Qué se suele llamar? Bien, siempre uno tiene que tener en mente La cuestión de la identidad Pero no me refiero a cuestiones de identidad Que tienen que ver con un lugar de nacimiento O que tengan que ver con Cierto afán cultural No, 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 en esta ocasión no me refiero a eso Me refiero a lo que es en su parte más intrínseca El ser político Y de hecho un partido Un sector político Porque más allá de que cambien sus actores Que muchas veces ni siquiera cambian Algo que atraviesa Algo que está casi en su código genético Puede ser su apertura democrática o no O la ausencia de esta Y claramente cuando hablamos del movimiento al socialismo Nos vamos a encontrar en que por más de que Algunas personas hayan caído inocentemente En la idea de un ala moderada Y un ala radical Bueno, pasó un año desde que está en el poder Y de ala moderada No hay nada De hecho, quien se llamaba ala moderada Y quien es en gran parte responsable Con nombre y apellido de las cosas Que están ocurriendo en este momento Es Eva Copa Hoy alcaldesa de la Paz Perdón, de la Ciudad del Alto Porque no hay que olvidar Que una de sus últimas actuaciones Fue la cuestión de la modificación De los reglamentos en las cámaras Evitando los dos tercios en las comisiones Y las aprobaciones que se hacen Por simple mayoría Cuestiones que no tenían que ver con la constitución Sino con reglamentos internos Porque estaban fijados Y que por supuesto representaban Una mayor apertura a la pluralidad Y a la discusión Cosa que ahora no existe Pero bueno ¿A qué voy con este asunto de la identidad? Que los problemas que hoy se tienen Los problemas que hoy convocan A este paro Que ya tiene sus buenos días en haber Son muy diferentes a los del 2019 Y eso es muy bueno decirlo Y leerlo Para que las personas No romanticen Y no quieran replicar al pie De la letra Lo que pasó hace dos años Ya vimos en el 2020 También como la gente buscó hacerlo Y con un sentido que no tenía nada Nada de sensato por momentos Pero en este 2021 Tiene que ver con otra cosa Tiene que ver con un paquete de leyes Con una actitud antidemocrática Con una manipulación del parlamento Y yo le añadiría Ya pasados esos dos, tres días Una protesta Y esa es una visión Que hay que implementar Una protesta Contra el abuso de la policía Y del estado como tal Esa puede convertirse Y debería convertirse En otra de las banderas De conquista En otra de las banderas En este paro Que como seguramente pasará Y como seguramente ocurre Y como ha pasado En lo pretérito No tiene Una salida fácil Hemos visto Como Algo que parecía En el primer día Que no iba a tener Mayor impulso Porque la gente Está saliendo De una crisis Estamos todavía Con el asunto De la pandemia En el aire Siguen flotando Esas estúpidas restricciones Que se busca imponer Etcétera Entonces como que la gente No acudió con total convicción Sin embargo Es justamente El afán de abuso Del partido de gobierno Que parece haber disparado En el sentido Metafórico Inicial Y luego en el sentido Literal Las cuestiones Para la protesta De la gente Las actitudes De la policía Trabajando Con Ciertos grupos Violentos Que desbloqueaban Con grupos de choque Del partido azul O por ejemplo Lo que vimos De policías Amedrentando A ciudadanos Ni siquiera poniendo Orden Porque eso es otra cosa Amedrentando A ciudadanos Apuntándoles A jóvenes A centímetros De distancia Entonces Ahí está Esta idea De que no lo supieron Manejar No lo saben manejar Hay una escena En la película V de Vendetta En la adaptación Del cómic Galán Moore En la que justamente El gobierno Está haciendo Está al borde De perder el control Y uno de los personajes Dice Harán lo que mejor Saben hacer Sacar la fuerza Alguien En medio del caos Cometerá una estupidez Y tengo bastante Temor De que eso sea Lo que ocurra En estos días Porque suele pasar También Que la ciudadanía Va respondiendo Esto es un tiralla floja La verdad es eso Y si Hay torpeza Y si no solamente Es que falta El espíritu democrático Para abrir Y para ver Cómo solucionar El tema De las leyes Cosa que no existe También está Lo otro Este asunto De cómo Cómo se maneja Con la violencia Una violencia Que insisto Está en su identidad Pero que además Está hundida O urdida Perdón De un ansia De desquite De venganza Por lo ocurrido Hace dos años Entonces es Muy peligroso Cómo se Cómo se puede Mover Todo esto En el péndulo De estos De estos Siguientes días Insisto Lo que pasa Con el Lo que pasa Con el parlamento Lo que pasa En ese Incendiario Discurso Del año De gobierno De Arce Discurso violento Un discurso Hasta en un tono Irascible Bastante Bastante Malo Debo decir Comunicacionalmente Además Muy muy malo Entonces eso va A decantar seguramente Durante los siguientes días Lo que ocurrirá En este lado Como dicen Punto en contra Y F para la policía Una vez más Para la fiscalía Como han Detenido Varias personas Y han mostrado Lo fácil Que pueden actuar En determinados momentos Y lo difícil Que es conseguir Un policía Cuando ocurre algo O lo difícil Es que actúen Cuando ocurrió Lo de las Londras En el avasallamiento Hace varios días Muy mal En ese sentido Muy Muy gráfica La muestra De que al final No hay una labor Constitucional Si no hay una labor De interés político Y claro Todo tiene que salir De algún lado Cada gas Lagrimógeno Cada camioneta Sin placas Que moviliza Grupos de choque Cada spot Pagado Para poder Lavar la imagen Del gobierno Tiene que financiarse De algún lado Y por supuesto Se financia Con los bolsillos De los ciudadanos Es así Que en estos días El recaudador Del régimen Ya desde hace varios años Salvo por el gobierno Transitorio Porque se lo sacaron Lógicamente Renunció en realidad Y luego volvió Ahora con La nueva gestión Me refiero Al 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 Hombre de impuestos Internos Mario Cazón Ha manifestado Que ahora Todos los servicios Digitales Deben pagar un impuesto Y ha hecho uso De una artimaña Bastante barata Bastante mala Diciendo que No se está creando Un nuevo impuesto Porque hay que recordar Que en Bolivia Los impuestos Son creados Por los Deben estar aprobados Por los órganos Por el órgano Legislativo Entonces lo que ha hecho Es adaptar Ni siquiera Con una ley Ni siquiera Con un decreto supremo Sino con una resolución De impuestos internos La idea de que Todos los servicios Digitales Hoy tienen que pagar Impuestos Claramente Esto no tiene sentido En el sentido En el uso De las plataformas Porque las plataformas No radican acá No Usted no puede ir Me pongo a pensar En la inocencia De estos señores Que poco saben De tecnología Como irán a cobrarle A Netflix Como irán a cobrarle A HBO Etcétera Pero si por ejemplo Van a ir Sobre la clase media Esa clase media baja Que está intentando Salir de una crisis Y que ahora va a tener Que Como dice Como dijo el señor Que son Todos los influencers Que busquen Comerciar O que hagan lucro Con su imagen Deberán pagar impuestos Es decir Que si yo Por alguna razón Tengo Yo no me considero Un influencer Pero si por alguna razón Tuviese una lata acá De cierta bebida Carbonatada Dulce Propia del capitalismo Tendría que pagar impuestos Seguramente registrarme Según la lógica De este Boraz saqueador Y es interesante ¿No? Porque Más allá Del rechazo social Que hay Es esta cultura Milenial Y también centenial Que tiende a ser Muy laxa Al momento De condenar Al estado Que ve en él Un amigo Que ve en él Una ayuda Que le pide todo Que le va a pedir Al estado Y hoy va a ser La que va a ser Sacudida Por este Este nuevo impuesto Creado de manera ilegal Insisto Porque no No debería Crearse con una resolución Pero bueno Esa es otra historia Entonces Es que De algún lado Hay que exprimir Al ciudadano Porque ya lo he dicho Varias veces Acá y en otros espacios El uso de los impuestos No es solamente El tema económico No es solamente La recaudación Es además Mostrar Quién tiene poder Quién puede amedrentar Quién puede Ejercer Ese miedo Sobre el otro Diciéndole Oye, oye No hables así Porque te va a caer El impuesto Oye, oye No hables así Porque te puede hacer Una batida Es la sumisión Del ciudadano En este caso A través de medios digitales Pero puede ser También Desde la desproporción La desproporción De un hombre Que por llenar Una mala factura Que por poner mal Una coma O un cero Termina pagando más De lo que invirtió En su negocio Atentando por supuesto Contra cualquier Criterio del derecho Administrativo Pero ¿Qué se puede esperar De los saqueadores? Entonces así es Mientras el señor Cazón Siga inventándose impuestos Seguramente habrá De dónde financiar La propaganda Las marchas Y la violencia Del movimiento al socialismo Esta semana Se recordó Un año más De la caída Del muro de Berlín Son Treinta y dos años Ya De la caída De este De esta muestra De lo Inhumano Del lado más cruel Del lado más Sangriento Del comunismo Si bien es cierto Stalin Y la parte más Represora De la historia soviética Fue mucho antes Que el muro de Berlín El muro de Berlín Llegó a ser La muestra De lo Diferentes Que fueron Las visiones Del mundo En su momento Muchos no lo vivimos Tenía un año Cuando cayó el muro Pero Ya sea por el interés Histórico Ya sea por el interés De las ideas Entendimos que Como 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 expresión De la división Entre un mundo Que buscaba Autorrevisándose Más o menos La libertad Y un mundo Que buscaba La opresión Del hombre Ni siquiera Del ser político Sino del hombre Como tal Se muestra Como una caída Este muro de Berlín De lo que Por fortuna De lo que por fortuna No prosperó En su momento Lamentablemente Pocos años Tuvieron que pasar Ya sabemos La historia Del foro de Sao Paulo Aquí en Latinoamérica Esa nueva Reinvención Que tuvieron Muchos de los De los comunistas Y socialistas Más o menos Edulcorados O no Para tomar Ciertas causas Para tomar Ciertas banderas Y hoy ser Todavía Una de las mayores Lacras políticas De Latinoamérica Y del mundo en general Yo no me trago El cuento Del socialismo bueno Yo no me trago El cuento Del socialismo democrático Y lo menciono ¿Por qué? No solamente Lo estoy mencionando Por el contexto histórico De la caída Del muro de Berlín Sino Por lo que representa Esta Falta de Condena En el buen sentido De la palabra Hacia el socialismo Como tal Lo mencionaba hace rato El tema de los impuestos Mencionaba el tema Del control total Mencionaba el tema De la vigilancia Etcétera Etcétera Y lo interesante Es como la gente A veces Trata de Dispensar A esta ideología Macabra A esta siniestra Forma de querer Vulnerar al hombre En sus derechos De decir No, no Pero si ¿Cómo va a ser El más socialista? El más no es socialismo O este no es El verdadero socialismo O peor aún Esta idea de que Esto no tiene que ver Con ideologías Esto es algo Diferente La ideología Aquí no pesa Y otras idioteses Más de esas Es cierto que no Solamente hay autoritarios De izquierda Claramente Los hay de otra Laya igual Pero En este caso específico Donde nos encontramos Frente a un movimiento Que se llama Socialismo Del siglo XXI Que busca Estatizar Que busca Anular la propiedad Privada Que busca Anular la libre empresa Desanular el libre mercado Someter al hombre A una obediencia total ¿Queda alguna duda De que eso es socialismo? Yo sé que hay gente Que eso es romántica Y a eso Primero que no me interesa Convencerlos Porque ya lo tienen clavado Viven con la fantasía Del che Viven con la fantasía De la repartición De la justicia social Ya no me interesa Casi convencerlos Es más Ya están bastante Entraditos en años Y algunos ya se han ido Pero que gente Más o menos Joven Siga soñando Con la idea De un mundo Igualitario En el que los Ricos Hayan desaparecido Y que se hayan Llego las clases sociales Eso que parece un sueño Y en realidad Es una verdadera Pesadilla Que encima Existe en la realidad Y a la que nos quieren Llevar Eso no lo puedo Aguantar Yo no puedo ver Con buenos ojos Que haya una clase Intelectual Cultural Artística Que digan No, no Pero el socialismo Es bueno Lo que pasa Es que lo están Ejecutando mal No Patrañas Bullshit Mentiras Digamos lo que es Es una ideología De muerte No solamente De pobreza Sino vean Y no es por Incurrir en lugares Comunes Pero vean Los lugares Cuba Venezuela Nicaragua Una elección Con un 75% Para un solo candidato Con los otros Encarcelados Y recuerden La historia De Nicaragua Revisenla Se acogieron A una amnistía Los del ejército Sandinista Y hoy gobiernan Y no quieren Soltarla Eso es El socialismo Esa es La cara De una ideología Y de un conjunto De Ni siquiera Diría de valores Yo diría de Antivalores De convivencia Porque esto No tiene que ver Con la moral Tiene que ver Con la convivencia Y es en ese sentido Que se busca Controlar todo Vemos como en México En Argentina Hay que etiquetar Ahora que no puede Estar un deportista En la tapa De un producto azucarado Que el tigre tal No puede estar Etcétera Eso es A lo que nos quiere llevar Porque al final Se trata de eso Porque la libertad Aunque suene muy poético Lo que voy a decir Porque la libertad Es lo más compatible Con el desarrollo Del ser humano No solamente económico Sino con el de su potencial Creador Y quien crea Cuestiona Y quien cuestiona No se subyuga A unas ideas De izquierda Y peor aún De estos que se disfrazan De demócratas Pero cuyo verdadero Fin Es acabar Con la libertad Así que Dejemos de dispensar Al socialismo Y digamos lo que son Y digamos lo que es Una ideología Que a través En esta ocasión Mediante un paquete De leyes O decretos O medidas O resoluciones Busca implantarse En este país Porque es el mejor Mecanismo que tienen Para tener El control total Para tener impunidad Y para poder acabar Con quien no se disentir De alguna manera El espíritu De aquellos Que crearon Ese muro de Berlín Se encarna En el partido azul Hagamos entonces Nuestra parte También Para que el espíritu De aquellos De que se liberaron Hace 32 años De ese muro Este también En nosotros Vayamos más allá De la fe Vayamos más allá De la región Esto no tiene que ver Con Santa Cruz Con Potosí Tiene que ver Con la libertad Y esa es una causa Universal Y mucho más grande Que los afanes Regionalistas Que a veces Pueden volverse Por el contrario Un obstáculo Para conseguir Mejores días Bien Vamos a dar Un espacio también Para aprender Y en esta ocasión Vamos a ver Una conversación Que tuvimos Con A la amabilidad De Bemili De un viñedo Por allá En Zamaipata Donde estuvimos Estos días Aprovechando Para conocer Aprender Y descansar Por supuesto Así que vamos A ver una parte De la entrevista Que tenemos Con ella Acerca de Esta producción De vinos Que existe Hoy En esta Provincia Cruceña ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos ahora Desde el laberinto Pero hoy Desde Zamaipata Hemos escapado Un poco De los ruidos Citadinos Para poder Venir hasta Zamaipata Y en especial A Ubareinda 1750 Una bodega De vino Muy peculiar Muy especial Que además De recordarnos La importancia De los emprendimientos Acá En Santa Cruz En esta zona Nos recuerda La importancia De algo tan grande Como el vino Una bebida Que ha trascendido La historia Es parte De la cultura Universal No hay que hablar De la importancia Que tuvo Para los griegos Para los romanos Para los pensadores Para los filósofos Para los escritores Y para todos aquellos Que degustamos Este singular elixir Estoy con Bémil Que nos acompaña En esta mañana Que nos ha dado Un maravilloso Dura explicación Con una degustación Y lo robamos Unos minutitos Para poder hablar Sobre Ubareinda Y sobre esto Que es el vino Empecemos Bémil Hablándonos De esto que es Ubareinda 1750 ¿Cómo surge Este proyecto? Claro que sí Mira te comento Esto empezó Como algo súper pequeño De hecho Era un proyecto De tesis El director Y creador Que es Francisco Roy Estudió toda la parte De enología Vitivinicultura En los Estados Unidos Estudió tierras Por esta zona Incluso Estudió tierras Por Sinti Por Tarija Pero lo encontró Este terruño Que realmente Se dio cuenta De que la tierra Era demasiado fértil Para poder ubicar Vides En esta zona Además Eso lo comentábamos Hace rato En la charla No hay una cultura Muy esparcida Del vino Claro que está Que hay un segmento Que lo utiliza Para ocasiones especiales Pero no es una cultura Que existe Como las otras bebidas Claro, exacto Que tienen que ver Con el cofe Con la fiesta Y demás Como si la cerveza Y otros El vino tiene Otro espacio Pero también otra mística Y es lo que también Nos comentabas Hace rato La idea de servirlo La ceremonia Que implica Cierto ritual Si quieres llamarlo Un mini ritual Que acompaña La cultura del vino Y que también es importante Que se vaya culturizando Para que la gente Lo disfrute Claro, exactamente No, implica muchas cosas Como conversábamos En el Tours Desde conservar la botella Hasta consumir Temperaturas específicas Cómo maridarlo También Hacer una buena combinación Con las comidas Desde eso Hasta el consumo Claro En uno de sus grandes poemas Al vino Porque tiene dos Muy recordados Borges mencionaba Que se puede encontrar El vino El leteo del olvido Pero también La fiesta del fervor compartido Puede servir tanto Para los momentos dolorosos Pero también Para la alegría Y para compartirla Así es Pensaba Hace rato Y me mostraba Hace rato Tenemos algunas imágenes Que nos vamos a poner Cómo se manejan Los estándares Que si bien Como dices Es una mezcla De algo artesanal Manejan unos estándares De calidad Muy altos Que inclusive Permiten que los vinos Que producen Sean exportados Así es De hecho Somos una de las juegas A cual más países Exportamos Aproximadamente Es un 40% De la producción total Que le vamos a distribuir A diferentes países En el exterior Como Estados Unidos Europa Chile Brasil Japón Y bueno Luego comercializamos Dentro del mercado nacional Tenemos ahora El concepto De ser una boya boutique Justamente por eso Más que cantidad Nos hemos abocado Más a la calidad Del producto Y en eso de la calidad Hay también Una competencia sana Con países Que tienen Una producción Bíblica Muy grande Chile, Argentina Incluso acá en Bolivia Tarija La región Y además Está metido En la identidad De lo que es Esa región Y que ustedes De acá Desde la altura De Samaipata La han ido construyendo Durante esta década Que comentabas Que empezó Y que se presta No solo por el clima Sino también Por otras cuestiones Geológicas Que han abierto Y que fueron parte Del proyecto Que mencionabas Correcto Bueno Esto pasó Por un estudio previo Que fue Por más de 5 años Aproximadamente Luego de ello Se fueron localizando Las primeras vides Alrededor de 2007 Y recién en 2010 Obtuvimos nuestra primera cosecha Comercial Como tal Entonces son 11 años Somos muy jóvenes En el mercado Pero hemos tenido Bastanta aceptación Además Y ya viéndolo Desde el punto de vista De la comercialización Bueno Ustedes también Han estado Imagino Lideando con estos años Complicados Relacionados A la inestabilidad Del país Pero también Lo que tiene que ver Con la pandemia Sí, correcto Estuvimos de hecho Paralizados El tema turístico Más que todo Porque el tema De producción Es casi imposible Paralizar Entonces se estuvo Trabajando a diario Es un trabajo Constante también Entonces Tema turístico Si en épocas De pandemia De cuarentena Estuvimos alrededor De 5 meses Paralizados Pero luego Volvimos con más fuerza Hasta el momento Claro Que es parte también Del gusto Que es venir acá O verendar En 2050 No solamente Venir por el vino O por comer algo Sino disfrutar De los paisajes Que hay Y aprender Y de eso también Saben que se trata Del laberinto Un poco Nunca terminamos De aprender Había algo Que me llamó Mucho la atención Y cuando empezábamos El tour Me mencionabas El origen De los plantines Que no son precisamente Sí, de hecho Bueno, todas son importadas Desde Francia Son cepas francesas Trabajamos con algunas Criollas también De la zona Trabajamos también Con productores Pero ahora Con las que contamos Dentro del viñedo Son importadas Todas las plantas Perfecto Finalmente Para no alargarnos más Hacer una invitación A la gente Para que venga Primero Doble Primero para que venga Claramente Conozca Y segundo Para que le pierda El miedo De tomar vino Que se anime A aprender Porque tiene Como lo decíamos Una mística muy especial Claro que sí Están todos Están todos Guardialmente invitados De hecho Nosotros Tenemos Esta parte De servicio Como en no turismo Como tal Tenemos horarios Establecidos Tres por la mañana Tres por la tarde Y tenemos Diferentes costos También Dependiendo de lo que Requiera el cliente Y bueno Tenemos una línea Corporativa Para que puedan Contactarnos Y además Pueden llevarse También varios vinos De carca Claro que sí Vendemos todo A precio de fábrica Entonces pueden adquirir Todos nuestros vinos A precio Establecido De fábrica Muchísimas gracias Por tu tiempo Por el tour Por el vino Y por habernos recibido En Nubareinda 1750 Muchas gracias a ustedes Esa era nuestra conversación Con Bémi Lee Que nos recibió amablemente En los viñedos De Sama y Pata Agradecer también A Verónica Pinto Que nos colaboró Con la filmación De esta entrevista Y agradecerles a ustedes Como siempre Por atendernos Por ver este programa Que busca Generar espacios de reflexión No solamente Desde la cultura No solamente Desde el conocimiento Sino también Desde la realidad práctica Que a veces suele ser Más una bofetada Diaria Pero a la que tenemos Que plantarle cara Y a la que tenemos Que modificar De alguna manera Y mejor Si es con las ideas De la libertad Mi nombre es Andrés Canseco Nos volveremos a ver La siguiente semana En otro laberinto Que tengan Un muy buen descanso El laberinto Con Andrés Canseco